Un hombre fue apuñalado en el recital de Megadeth. La víctima fue Víctor Vargas, un hombre de 43 años, quien vivió uno de los peores y también, por qué no, mejores momentos de su vida prácticamente al mismo tiempo. Mientras disfrutaba del show que brindaba Megadeth en el estadio Rukache de Neuquén, fue apuñalado por una persona que le intentó robar, a lo cual recibió asistencia médica rápidamente y fue derivado al hospital más cercano. Cuando el grupo se enteró del incidente, se solidarizó con él y pasaron a visitarlo por el hospital. e invitarlo al evento próximo en Buenos Aires. Esto es sin duda algo que el señor Vargas jamás lo hubiera esperado. Este es su relato. Lo que me pasó es que estaba dentro del recital, empezó el primer tema, me robaron la billetera cuando estaba filmando yo el recital y me di cuenta y la misma persona que sería la que me robó la billetera me empezó a abardear pidiéndome su celular y yo le dije no, no entendía nada. ¿Cómo que vos le habías robado el celular a él? Y alcancé a... cuando vi que sacó la sevillana salí corriendo para atrás pero no pude escapar y me dio siete puntazos en la espalda y uno en el brazo y bueno, traté de correr más rápido hasta que llegué a la salida y bueno, después la ambulancia se encargó de traerme al hospital. ¿Te operaron? Me operaron hace rato, me hicieron una tipo de endoscopía por el medio del ombligo y me dijeron que no tengo ninguna lastimadura dentro del cuerpo, que estoy fuera de peligro. Al salir de la habitación, Dave fue interceptado por la prensa y un par de personas desubicadamente, si me permiten el término, que gritaban dentro del lugar y Dave rápidamente los ubicó a estas personas. ¿Cómo fue? ¿Puedes ver el hombre hurtado? ¿Puedes ver el hombre hurtado? ¿Qué? ¿Puedes ver el hombre hurtado? ¿Qué? Sí, él fue capaz de ver. Sí, él lo vio, lo vio. ¿Cómo fue? Él está bien. Él lo invitamos a nuestro... ¡Suscríbete! Él lo invitamos a nuestro concierto en Buenos Aires, así que él estará ahí. ¡Silencio! Es un hospital. ¿Qué pasa con ti? Él lo invitamos a Buenos Aires a nuestro concierto allí, así que él va a venir a vernos aquí. ¿Cómo se siente lo que ocurre en tus shows? Es una tragedia. Voy a ir. Estos chicos son muy fuertes, es un hospital. Si quieres hablar, vayas conmigo. Ok. Y bien público, si le gustó esta noticia, comparte, darle un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.